en vivo. Así es, en el kilómetro 6 nos están reportando nuestros televidentes a quienes les agradecemos siempre por brindarnos la información en el momento preciso. Un motociclista ha resultado herido luego de sufrir un accidente de tránsito con otro vehículo. En el kilómetro 6 en la carretera que dirige al sur de la capital de la república, un motociclista herido en esta colisión.